Los hijos de Chango están de fiesta, Gaby o Sile papá, ayer Sonurámico, Sonurámico, Sonurámico Sonurámico, Sonurámico La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sonurámico, Sonurámico, Sonurámico Los hijos de Chango están de fiesta, Gaby o Sile papá, ayer Sonurámico, 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 Sonurámico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!